Bienvenidos a Mundo 24 Internacionales, a continuación las noticias más resaltantes del día. PDVSA acusaría en Estados Unidos a lavadores de dinero. Petróleos de Venezuela estaría analizando acudir ante los tribunales de Estados Unidos para colaborar en la investigación que se lleva a cabo en ese país sobre el pago de sobornos y lavado de dinero. Directivos que declinaron ser identificados afirmaron que el daño acusado a PDVSA, al descubrirse la detención en el territorio estadounidense de dos empresarios venezolanos, señalados de cometer delitos de fraude y lavado de dinero, ha afectado seriamente la imagen de la compañía. Por esta razón, se han visto obligados a emprender ciertas acciones con el fin de contrarrestar ese deterioro. Crece número de evacuados por inundaciones en Paraguay. El gobierno paraguayo ha declarado estado de emergencia en Asunción y en siete regiones del país con el fin de habilitar fondos para ayudar a los afectados. Pero algunos evacuados afirman que estos fondos no llegan a quienes de verdad lo necesitan y que el gobierno debe hallar soluciones definitivas a un problema que se repite a menudo. Alrededor de 90.000 personas abandonaron sus hogares en la capital paraguaya y están acampando en precarios refugios de madera y chapa, en parques o espacios públicos de la ciudad, o albergues en escuelas y edificios militares. Argentina tendrá su participación en Telesur. El gobierno de Argentina revisará la participación de este país en el canal multiestatal Telesur. La información la dio a conocer este domingo el nuevo ministro de medios y contenidos públicos de Argentina, Hernán Lombardi. Durante la presentación de su programa de gestión, Lombardi precisó que se adelantan auditorías de choque en todas las áreas de resultados previstos en 15 días. Macri ordenó este domingo la suspensión hasta nuevo aviso del canal Senado TV, medio de comunicación que transmitía sesiones de la Cámara Alta. Y con esta nota culminamos Mundo 24 Internacionales. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web www.mundo24.net. Quien les habló, Betsabe Castillo. Gracias por ver el video.